Facebook Oye esto que te parece por aquí Esto te parece Pues si ¿Cuánto? Saludos, saludos Saludos señores Venimos a Saludos Aquí andamos con Juan Luis de los Teros No sabemos si sirve la El ruido de la mentada La página de ellos Porque no nos aparecía ahí Pero si no aparece cualquier cosa Ahí la descargamos Para que le hagan seguimiento Ahí en la página Los Teros de Durango señores Aquí andamos Muchas gracias señores, muchas gracias Vamos a echar película Cuatro mil ochocientos Cuatro mil ochocientos Bueno Más Ahí va Qué pena va entrando Cinco mil y tantas Bueno, como dijiste ¿Qué te van a decir? Oye esto que te parece por aquí No hacemos muchos en vivo Ya tenemos ratitos Pero Se nos dejó echar unos correditos Viejones Algo chilo Continuamos Correditos Se llama Los Dos Comparias A los compadres que cuentan Voy a hacerles un corrido El grado El grado se lo respetan Y se tratan como amigos Por Pulichis se pasean En Durango los han visto Uno de ellos Lupe Campos El otro Mi amigo Mingo Ay no tengan problemas Me reservo su apellido Siempre hay que ser como somos Y nadie va a hacerlo ruido Cuando andan ahí en Durango Con el tocayo pasean Un hombre muy respetado Con el que lo rodea En donde quiera que él anda Y hay algo que lo aprecia De Culiacán a la sierra Hasta Vasco y salieron El tocayo andaba negre Le tocaban los canelos El cumpleaños de su padre Todos estaban contentos De chicos sufrimos mucho Hay que reponerlo todo Mientras que tengamos vida Gozándola a nuestro modo No somos ricos compadre Pero se alfa los antojo Ya me voy para San Juan Lo invito a dar una vuelta Después compadre Mingo Por tierra blanca pasean Y al cabo no sobra tiempo Hay que echar una cerveza Hay que echar una cerveza Saludando a toda la gente que está aquí con nosotros Con mucho cariño Seguimos cantando canciones Para el palenque un buen gallo Buen estilo pa' mandar Fue una madera tan fina Que ancha su voz pa' rajar Que ancha su voz pa' rajar De panicos y albañiles Media y alta sociedad Empresarios y mamiosos Mario Aguirre Mario Aguirre ya no está Fue humilde no dejo herencia Su amistad al saludar La vuelta ya no es lo mismo El limón marchito está La plata negra La plata negra creció Mario la supo regar Tanto que el avión se dio Bruto el raízimo bajar Música Lambe Rube Caldero De Ismael Setaque De Grandes Montes y Guancho Lo vieron la última vez De mano se despidió Y para siempre se fue Se extendieron sus raíces Y sombra dio a su amistad Tan grueso que estaba el árbol ¿Quién se podía imaginar Que de un cañón o una bala Dejo no pueda derribar Y el cartel está de luto Varios falenques también Y por el taster de Fresno Jamás se volvería a ver Compadre de Ano y Carrillo Mario Aguirre se nos fue Saludos a toda la chavalada que está aquí con nosotros Saludos Eso me he olvidado como cantar Pero tenemos como un año sin trabajar Bueno Y lo que falta Y lo que falta Saludos a toda la gente Lo están pidiendo Dolor y amor si la sacamos Sí Yo sí ¿Qué tono es? El tono que usted quiera Andi sí Enredo, en lado En la canción de la canta Va a ser dueto Tranquilo Dueto Dime de que enredo En tu sol En tu sol En tu sol Pero Corridita con la canción ¿La Gerona? La voy a improvisar por ahí ¿Es la ley o no? Yo estoy mirando Mi sentencia Ya quiero escucharla De tus labios En tu labio 1, 2, 1 Enredo 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 ¿Qué tal? Enredo 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 ¿Te equivocas? ¿Te voy a reír con? Ay Enredo 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 En tus ojos te estoy mirando, mi sentencia va. No quiero escuchar la de tus labios, solo que hunde a mis pies a escuchar con olor que tu amor y mi amor. Hoy se dice el adiós. No sé por qué, dolor y amor siempre se juntan. No sé por qué, dolor y amor siempre se juntan. Hace falta que nos paguemos con rencores. No eres libre de marcharte si lo quieres. No me importa sufrir, puedes ir donde vas, yo me voy a morir. Si a mi lado no estás. No sé por qué, dolor y amor siempre se juntan. No sé por qué, dolor y amor siempre se juntan. No sé por qué, dolor y amor siempre se juntan. No sé por qué, dolor y amor siempre se juntan. No sé por qué, dolor y amor siempre se juntan. Y luego, no sé por qué, viol y amor siempre se juntan. es que ya sabes estamos en el acordeón a ver hola primo aquí te estan pidiendo canciones tuyas no? ahi vamos a empezar estamos en el en vivo de Fanta y ah no porque aquí dice aprovechando que quieren que el fuego cierre pero no hay pedo ah no no, ahorita la tocamos no es que lo vean diciendo y este que aquí que toco le voy a pedirle el tolo y las chingadas un chingo de veces ahorita lo metamos oiga en que tono trae vamos a echarle una canción ahorita le echamos la gente ahora que venimos con un repertoire tranquilo canción acá bohemia algo de acá romántico que caso tiene que caso tiene que caso que yo te de la cara que caso tiene que caso tiene si te ríes a mi espalda si te ríes a mi espalda quieres tenerme no mas a tus antojos que se te olvide yo también tengo mi orgullo yo también que se te olvide que me harás como tu quieras que se te olvide como tu quieras el niño mando no me vengas con tonteras que caso tiene seguir con tus caprichos siendo parejo para que son tantos brincos es la nueva que no sabemos que se te olvide que se te olvide que me harás como tu quieras que se te olvide en mi yo mando no me vengas con tonteras que caso tiene tus caprichos siendo parejo para que son tantos brincos Jajaja para que son tantos brincos ay que acreaje me esta marcando alguien Aquí el envío, estamos haciendo un envío aquí en calor Continuamos con más música señores Saludazo a toda la gente de California que está con nosotros ahí Saludos, saludos ¿A qué lo voy a poner por mientras tío? Con mucho cariño Seguimos cantando ¿A qué lo voy a poner por mientras por el envío? Listo Con una mujer bonita A ver cómo nos sale Mi tío Dale güey, dale Ésele, ésele La fanaticada La fanaticada El Ale Es buena Que bonito Corre el agua Desgranando la arenita Así se me extraña mi alma Por una mujer bonita De las nubes De las nubes caen gotitas Se juntan y crece el río ¿Cuántos besitos haré tu cariño mío? Yo ya senté una corona Con las estrellas del cielo Para que veas Con tu vida mía Lo mucho que yo te quiero Desde mi casa Esa la toalla Contados tengo los pasos Yo prefiero Yo prefiero Ahí quedo, ahí quedo Ahí quedo un pedacito Felocito Felocito Amos de más También Ese verso Siempre me olvida Voy a metirlo A mí me olvida No pasa nada No es que para mi primo Saludazos Saludazos Es que me pone nervioso La gente aquí Dice ahí Saludos de Guanajuato Saludos Saludos Ah, me pidieron El César Mira qué pasó por ahí Pajo para allá Vamos para ese rumbo Continuamos Al mayo Lo que es el mayo Lévalo Para comerse un buen taco Primero hay que asar la carne Para que caiga el venado Al codillo Hay que atinarle Para que a mí me detenga ¿Cómo te vas a sudar? El viento me trae el ego Y se desconecta el cable Empieza a tirar el trago Pero hay que ser razonables A paz y vuelve a la banda También a los intocables El robo fue el viejo Es muy difícil cazarlo Por más que le ladre el perro La astucia sale ganando El traste se hizo Pa'l cuaco No pa' cualquier burro Pa'l no Nunca he sido presuncioso Por eso a veces me callo Yo no vuelvo a repetirles Lo que les canto este gallo Al César lo que es el César Y el mayo lo que es el mayo Dejadonos a mi compadre De correteada le dieron Raspones, solo raspones No se asusten compañeros El chapito es buena pieza Que lo agarraron de nuevo El que cante este corrido Quiero que lo cante fuerte Escuchen mis hijos Los tres respectivamente Será Fincito y el gordo También mi niño Vicente Nunca he sido presuncioso Por eso a veces me callo Pero vuelvo a repetirles Lo que les canto este gallo Al César lo que es el César Y el mayo lo que es el mayo La acabaste con estilo Es que querían poner la moda Chavalones, chavalones A cabrones Este teléfono está chueco Bueno chaval Estamos pendientes Muchas gracias a toda la gente Que está con nosotros Muchas gracias Ahorita seguimos aquí En el Instagram Nos vamos a meter aquí Con mi compa Abby Bohemio Teníamos una cita ayer Nomás que se nos hizo tarde Pero ahora vamos a estar aquí pendientes Ahorita a las 9 Aquí en el lado de California Y ya a las 10 Ya del lado de Culiacán Estaba pendiente a toda la gente Muchas gracias Saludos Aquí vamos a estar en el Instagram ¡Gracias!